Muy muy buenas gente, el día de hoy tenemos por acá al TCL 20L Plus Un nombre bastante extraño, pero que está en este celular ¿Qué es este celular? Pues bueno, este es un celular de TCL Una marca que hace poquito llegó a Chile de forma oficial Para ponerte más en contexto, TCL es como la dueña de Alcatel O más o menos el papá de Alcatel Y bueno, ahora ya está trayendo sus nuevos celulares Este es un equipo de gama media, al cual el día de hoy le vamos a hacer unboxing Muy bien, por acá ya lo tenemos TCL 20L Plus Este celular, como te comenté anteriormente, viene recién llegando a Chile Vamos a conocer sus cositas Y bueno, con lo primero que nos encontramos en su parte de acá Es con algunas garantías Una carcasa, me gusta cuando los celulares traen carcasa de por sí Porque al comprarla se demoran un poco o no tenemos Raramente, ¿dónde está la herramienta nano SIM? Queremos conocerla, aquí viene Es como más cuadrada de lo normal Aquí tenemos la herramienta nano SIM Es esa que está por ahí Y acá tenemos lo importante TCL 20 Plus Ok, sacamos el equipo Ya te digo que este celular Creo que le hice la configuración inicial Aún no lo empiezo a probar como para hacer el review Pero bueno, a mí personalmente me gusta el diseño Me llama la atención que lo hayan querido hacer tan vertical Toda esta parte de por acá de los sensores fotográficos Entonces, mientras se enciende, vamos a conocer qué más hay en la caja Aquí tenemos raramente audífonos Audífonos con jack de 3,5 milímetros Mira esto, jack de 3,5 milímetros Y es porque el equipo en su parte de arriba Tiene un jack de 3,5 milímetros Seguimos avanzando Tenemos acá un cable de alimentación De USB A a USB C Cable totalmente normal para recibir la carga Que la carga la tenemos por acá En este cargador de 18 watts de potencia Este es el cargador que alimentará a nuestro equipo Con 18 watts de potencia Digámoslo, que es una carga rápida normal Además viene con estas gomitas Para reemplazar la goma de los auriculares Muy bien, por acá tenemos al equipo Este tiene un panel de 6.67 pulgadas En resolución Full HD La verdad es que su brillo me parece Que no es tan alto como debiese ser Es un brillo de 500 nits de potencia máxima Y bueno, ya tú puedes ver aquí un poco Cómo funciona este celular Y además su sistema Yo la verdad es que es la primera vez Que pruebo un celular de esta compañía Así que voy a averiguar inmediatamente Qué es lo que tenemos aquí El sistema se llama TCL UI En este caso estamos en la versión 3.0.1 Que se sepa Y bueno, cositas varias Tenemos aquí el procesador Qualcomm Snapdragon 662 Que nos indica esto Que estamos aún en equipo gama media Pero gama media a secas Gama media a secas En este caso es la versión de 6 GB Con 256 GB de almacenamiento Además de eso tenemos 5000 mAh de batería Que promete una autonomía bastante duradera Y bueno, más allá de eso El sistema operativo me parece un tanto extraño El menú la verdad es que no me termina de convencer del todo Y es que aquí yo ya estuve un poco instalando mis aplicaciones Mis aplicaciones de prueba y todo el tema Entonces las va ordenando en automático Como por multimedia Por utilidades Por Google O sea, hay personas a las que sí les puede gustar este término O este orden A mí la verdad es que no me termina de convencer este orden Me gusta que vaya en orden alfabético cada cosa Pero yo supongo que esto obviamente se puede hacer Por nombre, a ver Ah, entonces aquí ya queda Ok, estaba hablando sin saber Muy bien, entonces vamos a ver la cámara Interfaz de cámara ¿Qué tenemos acá? Parte trasera Sensor principal de 64 megapíxeles 8 megapíxeles gran angular Lente macro Y lente de profundidad también macro De 2 megapíxeles Doble lente macro aquí en su parte trasera Ambos lentes son de 2 megapíxeles Y bueno, otras cositas Esta parte por acá es como Esto es plástico Pero es de ese plástico que se siente Como no premium Se siente un poco barato la verdad Entonces probando sus cámaras Tenemos diferentes modos Tenemos el modo automático Modo video, modo retrato Modo pro que tiene bastantes opciones Y acá tenemos más modos aún Tenemos un modo de alta resolución Modo nocturno Que ese no nos puede faltar en ningún dispositivo Y bueno, también otras cositas Super interesantes Como el modo super macro O video corto Si no me equivoco El video corto es un video de 15 segundos En donde tú puedes elegir una plantilla Que se puede utilizar Le vamos a dar aquí en hecho Y aquí tú puedes ir creando Tu propia grabación Ahora bien, su cámara frontal Es un sensor de 16 megapíxeles Ahí se ve un poco Que está colgada mi cámara Y bueno, esta En este está en modo corto Aquí lo podemos ver Vamos aquí, me estoy grabando Ok, salió la grabación Y ahí podemos ver Cámara de 16 megapíxeles Pero en fin Este celular aquí en Chile Vale 239.990 240.000 pesos Que son unos 280 dólares Para mí Yo considero que es un precio Bastante acertado Creo que no debería ser más Tampoco debería ser mucho menos Porque tiene buenas tecnologías Por el precio que estamos pagando Entonces a mí me gusta eso Y bueno, desde ya te digo Que la biometría No es tan rápida Como en otros celulares Pero al menos Tenemos aquí el lector de huella Y también tenemos acá El reconocimiento facial Que lamentablemente Hay que deslizar Cuando te reconoce la vista Así que nada más familia Espero que este unboxing Del TCL 20 L Plus Te haya gustado Es un dispositivo Que voy a estar probando Próximamente Que te voy a comentar Sus detalles Y sus características Así que te mando un abrazo Cuídate Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!